Ha puesto la pelota en juego el Barcelona con un Stoico al que le ha frenado en falta. Vique para Stoico, Stoico y Tomás. Stoico, entre tres jugadores y ha tirado fuera. Cochea, se ha reincorporado ya Salinas. Stoico, ha tocado ahí para Vaquero. Ha cortado López, ha llegado a cortar Tomás, Tomás y Stoico. Se ha caído Tomás, Stoico que se lleva el balón, Vaquero y el balón fuera. Están fuera de juego. Goicochea, Goicochea para Stoico. Corre con él López y el balón a córner. Cuesta el Barcelona ya precisar los pases. Saca ya Eusebio hacia Vaquero, Vaquero hacia Stoico y a Cortoico. Pero Abel, el centro de Stoico, el despeje de Madrid. Y por un gol a cero al Barcelona, Juan de Eusebio cambia ese balón hacia Stoico. Envió Tomás fuera de banda. Va a sacar Stoico. Fuera. Salinas, Vizgue. Stoico. De nuevo, Vizgue y Stoico. El balón hacia Vaquero, en posición correcta. Hay que lanzar la falta así. Vamos a ver quién lo hace. Ahí va Stoico. Fuera. Buscó Stoico, Velo muy fuerte. Recupera el balón en el Atlético de Madrid. Está ahí ahora Tomás. Stoico ha dejado pasar muy bien para Vaquero. Y hacia Stoico va ese balón. Controló muy bien Stoico. También cortó ahora bien Tomás. Stoico. Vaquero se llevó ante López. Stoico. Stoico, Amor. Ha salido muy bien. Voico echea. Voico echea, Stoico. Y hay falta de Tomás. Lo reclama Stoico. La propia barrera. Stoico. Barcelona y Luis García. Stoico. Y Salinas que acaba de empatar el partido. Ha parado en falta Alfredo. Va a sacar Guardiola. Hacia Stoico. De nuevo ha desbordado a Tomás. Stoico. Sacochea. Stoico con Tomás. Ha sacado bien ahí Stoico. Va a recuperar Stoico para el Barcelona. No se complica el búlgaro en esa zona. Stoico no llega. Stoico para Amor. Stoico en posición correcta. Quiso enviar a Beguirist. La reacción de Cruyff es total y absolutamente parcial. No debe servirnos como referencia de error o no de la... Y parece que va a ser la amarilla. Se ve en la jugada. López no hace absolutamente nada por el balón. El partido que está ya a punto. Y ahora, final del partido. El partido de ida de la Supercopa. Barcelona 3. Atlético. Baja Amor. Gracias.